Cada vez que cantamos, sentimos la gloria de Dios, sentimos la presencia de Dios A pesar de las circunstancias de la vida, Jesús está con nosotros Cuando te canto, te siento en mí, las aficiones de mí se van Cuando te canto, te siento en mí, las aficiones de mí se van Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz podré cantar Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz podré cantar Sigamos adelante hermanos y hermanas, a pesar de las luchas y las pruebas, pero la victoria es nuestra Porque con nosotros está el gigante, el poderoso, el grande sol, está a nuestro favor Si pruebas tienen, no temeré, pues tu poder me sostendrá Si pruebas tienen, no temeré, pues tu poder me sostendrá La victoria Y la victoria Y la victoria Tú me darás Tú me darás Y como premio a la eternidad Vienes hasta la muerte hermanos Sigamos adelante Tú me darás 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 Tú me darás